¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. En este video voy a mostrarles algunas cositas que he ido terminando en el transcurso de casi como 3 meses. Este video va a ser un poco largo, así que... Uy, no sé cuánto tiempo dure, así que de repente puede que lo haga en dos partes para que no se haga muy, muy, muy largo. Así que bueno, para aquellas chicas que deseen ver qué productos he terminado en estos días, bueno, en estos meses, mejor dicho, quédense ver mi video. Chicas, vamos a empezar. Voy a ir sacando en orden tipo random de mi bolsita mágica, por no decirlo así. Bueno, tengo varias cosas terminadas. El primer producto que terminé, bueno, uno de los tantos, es este disolvente de esmalte de uñas que dice que viene con protección de cutícula y aroma agradable. Es un kit de esmalte, es de la marca Portugal, es este de acá. Y lo compré en el aroma de fresa. A ver, no sé si lo van a poder observar. Espero que sí, es en el aroma de fresa como les comentaba. Y es una solución de 175 ml. Estos son de Laboratorio Portugal y la verdad sí son muy, muy buenos. Lo compré así al paso porque la verdad es que no tenía el cútex que para mí, para mí sí es mi favorito. Así que lo compré en la farmacia de acá de por mi casa y yo creo que lo van a encontrar en cualquier farmacia. El olor es muy agradable, no tiene un olor así súper, súper intenso porque el olor del kit de esmalte de ABO, de la marca ABO. Yo sí siento que tiene un poquito de olor un poquito fuerte, que la verdad a veces es como que me marea. Y este no, este tiene un olor muy, muy suave. Así que es un producto que la verdad es que sí voy a volver a repetir. Y además está muy, muy económico. Creo que está a 5 soles, creo esta botellita. Si no es menos. Así que esto sí, definitivamente sí lo volvería a comprar. Terminé también dos desodorantes. Uno es de Nivea, pero la versión Invisible, que es para ropa blanca y negra. La verdad es que es regular. La verdad es que no lo... Dice sin manchas blancas y reduce las marcas amarillas en la ropa. Viene en una presentación de 50 ml. Así, y tiene una protección de 48 horas. ¿De qué protege? Protege, sí es muy bueno. Pero sin duda mi favorito siempre será y es este de acá, que es de aclarado natural. Que es el que, bueno, mi favorito definitivamente. Es en Rolong, es antitranspirante y dice que es una fórmula 3 en 1 que ayuda a recuperar el tono, disminuir las manchas y proteger la piel. También ambos tienen una protección de 48 horas y, bueno, definitivamente sí repetiría y que ya he repetido, sí es de aclarado natural, que es mi favorito. También está, dice acá, Body Splash, loción corporal refrescante, que es de la marca Essica. Y es de la línea esta Resplandor, dice acá, Resplandor, que es de la línea Resplandes. Es esta de acá. Que espero que la puedan observar. Viene en una presentación de 120 ml y esta me la regaló mi amiga Lilian, que ya la habrán visto en alguno de los tutoriales de maquillaje. Ella me la regaló para Navidad del año pasado, si no me equivoco. Incluso hicimos un video de intercambio de regalos, que igual yo la subí en mi canal. Está, uy, está, es bastante antiguo. Sí, creo que era uno de los primeros videos que me atreví a subir. Y, este, igual se les dejo el link en la cajita de información para aquellas chicas que deseen darse un true back o un, este, un retroceder hace un año del canal. Y, bueno, alejándonos de ese tema, que ya, bueno, no tiene nada que hacer acá, pero bueno. Ella me la regaló en Navidad del año pasado y ya estamos finalizando diciembre. Ya estamos finalizando, iniciando noviembre, mejor dicho, finalizando octubre. Me gustó mucho el aroma. Este es ideal para usarla en la casa. No lo usaría para salir porque, en realidad, cuando salgo prefiero utilizar una colonia un poco más, de un aroma un poco más fuerte porque este, esta, esta colonia refrescante solamente es un body splash. Como bien lo dice, no es un olor que perdure, ¿no? Y viene con pequeñas, pequeños glitters que no sé si los puedan observar. La verdad es que el precio no lo sé, pero me imagino que debe ser muy económica. Y, bueno, no sé si sea un producto que repita porque, en la actualidad, estoy utilizando otros body splash. Así que, la verdad es que sí me gustó, pero no es que lo repetiría. Luego, finalicé también esta Solution Cream, que es una crema esfoliante con aroma mentol. Esa está de acá. Esta es de la marca Avon y, miren, ya no hay nada. Es así, en el tono, en el tono, viene así con un color verde. Un color verde que viene con pequeños grumitos, grumitos ideales, ideales para utilizar en el rostro. Porque son muy pequeñitos. Viene una presentación de 100 gramos. Así. Y, bueno, no sé si sea un producto que repita próximamente porque, en la actualidad, estoy utilizando uno de Natura, que sí me ha resultado muy, muy bueno. Y, bueno, no es que no note que limpie porque sí, cuando te folias, sientes que deja el rostro muy limpio. Y, incluso, como es mentolado, deja un frescor. Así que, si lo tuviese que repetir, lo haría. Pero, en la actualidad, yo tengo varios, varios scrubs por finalizar. Y, la verdad, es que no me quiero llenar con tantos botes de cremas hidratantes, colonias y scrubs. Que, de repente, no los pueda terminar. Así que, mejor es terminar uno y luego volver a adquirir otro. Porque, si no, se empiezan a coleccionar. Y, esto me está pasando también con el tema del maquillaje. Se empiezan a coleccionar. Y, como todos sabemos, todas sabemos, todos y todas sabemos que tienen una fecha de vencimiento. Así que, mejor es utilizar lo que tienes. Y, luego de esto, volver a adquirir. Así que, sí que es bueno, es bueno. Este, no es el mejor, mejor scrub del mundo. Pero, para ser un low cost, es muy, muy bueno. Bien, en cuanto a muestritas. Terminé este Level Nocturne Serum. Que es un serum activador nocturno. Que dice que es un serum que genera la... A ver, ¿qué dice acá? Genera que las células se regeneren, mejor dicho. A ver. Es así. Una vez esto, les cuento, lo regalaron en el Metropolitano de acá de Lima. Lo regalaron en un diario que dan, en... Que se llama El Publimetro. Y vino este. Y, bueno, mi compañero también agarró uno y me regaló el que vino en su revista. Y es una presentación en un ML. Y les cuento que yo ya he caído con esto. Lo he mandado a pedir, aún no sé cuándo me llegue. Pero, si notas, al día siguiente como que tu piel está un poco más suave, más tersa, más bonita. Y eso que solo lo he utilizado, creo, unas 3, 4 veces. Porque cada uno de estos lo he hecho durar dos noches. Sí, creo que dos noches. Y, bueno, la verdad es que no sé. De repente alguna de ustedes, chicas, que me está viendo lo ha utilizado. Por favor, déjenme en la cajita de comentarios su opinión al respecto de este Nocturne Serum. A ver qué tal es. Yo, este, estoy utilizando este de acá. Les voy a mostrar. En la actualidad. Ya. Yo estoy utilizando este de acá, que es de la marca Madre Labs. Que es un Pictenol Serum. A ver, no sé si lo van a poder observar. Es este de acá. Y, eh... Es con pH balanceado, para todo tipo de piel, eco-friendly, biodegradable y cruelty-free. A ver, no sé si lo van a poder ver. De repente las letras son muy pequeñas, así que... No sé. Y, eh... La consistencia es así. Es cremosito. A ver. Bueno, y con un poquito, te cubre todo, todo el rostro. Y ese es el que estoy utilizando en la actualidad. Eh... ¿De dónde proviene esto? Proviene de... Eh... California, Estados Unidos. Y... El laboratorio es Madre Labs. Y bueno, ya me estoy extendiendo por otro lado. Pero bueno, como estoy utilizando ese, estoy dando tiempo a que llegue el nuevo. Y si lo compraría, ya lo he comprado. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando y... Y bueno, esperar que llegue el... El... Este... Con productos terminados. Culminé este óleo trifásico. Que es un aceite trifásico de la línea Ecos de Natura. Eh... Viene en una presentación de 200 ml. Es así. Eh... Ya he dejado un poquito, pero la verdad es que ya no lo voy a utilizar porque... No sé si ya ha vencido, pero... El aroma es buenazo, buenazo. Me encanta. Eh... La línea Pitanga viene... Eh... No solamente con óleo, sino también jabones que ya les he mostrado anteriormente. Una colonia también que es refrescante, que es buenaza, buenaza. Y... Eh... Bueno, ¿qué se repetiría esto? Sí, lo repetiría mil, mil de veces. Porque me encanta. Eh... De repente para probar otros aromas, repetiría trifásicos de otras, este... De otras líneas. No de otras líneas, sino de otros aromas, mejor dicho. Y... Eh... Es muy bueno. Hidrata la piel. No deja la piel con una sensación grasosa porque lo que hace es... Eh... Lo aplica, deja la piel humectada y se absorbe por completo. Por completo. La verdad es que no, no deja ninguna grasitud en la piel. Y bueno, es cruelty free. Así que, para aquellas chicas que deseen adquirirlo, lo pueden hacer a través de consultora de natura. Otra cosita que terminé fue mi set de tres de jabones pan molive de la versión intensa renovación que viene con fruta granada. Eh... El aroma me encanta de este jabón. Es buenazo. Es muy, muy rico. Y esto viene con granada, fruta rica en antioxidantes. Y lo compré en un pack de tres. Que si repetiría, si repetiría este muchas, muchas veces porque es mi favorito. Y, eh... Eh... Bueno, es básicamente un jabón que viene en una presentación de 130 gramos. Así que es muy, muy waterfume de la marca Essica. Y es la suntuosa. Me lo regalaron para mi cumpleaños, la muestrita para probar. Y, eh... ¿Qué les puedo decir de este aroma? Ya creo que no queda nada. No, ya no queda nada. Pero, si se puede oler. Eh... No es un aroma que yo usaría. Les soy muy, muy sincera. Porque es un poco acaramelado. Y, eh... No es, digamos, uno de mis aromas favoritos. Para mi gusto, ¿no? Ustedes saben que en los aromas, no a todas nos gustan los mismos olores. Y, eh... Es un olor rico. Pero que no, no sería mi favorito. Y si lo usaría, sería, no sé, de repente para la noche. Porque se presta mucho a... El aroma porque es muy, muy intenso. Y, yo la verdad, siempre intento adquirir... Perdóneme. Adquirir perfumes, colonias que sean un poco más deportivas, frescas. ¿No? Y esta la siento un poco más densa, más elegante, ¿no? Así que no, no repetiría. Igual, para aquellas chicas que deseen testearla. Pueden hacerla a través de consultora. SK. Lo pueden adquirir a través de catálogo. Dos packs de toallitas de bebé de la marca Foto. Son estas de acá. A ver, ahí las pongo para que vean. Es, eh... Dice toallitas húmedas que vienen sin alcohol, con aloe vera y que son hipoalergénicas. Eh... Estas creo que son para colocarlas. Eh... Las utilizaba para los swatches, para desmaquillarme, para cualquier cosita que se pueda necesitar. Siempre es bueno tirar las manos. No solamente estas, sino cualquier toallita de cualquier marca. Pero como son muy económicas, a mí sí me conviene adquirirlas. Y de que se repetiría. Sí, sí las voy a repetir hasta que la marca las saquen. Porque, este, me resulta muy, muy económica. Eh... Las toallitas son gruesas. Y eso me gusta para poder limpiar bien, bien el tema del maquillaje. No son muy, este, ásperas. Son suavecitas, suaves con la piel. Y bueno, yo ya me he adquirido, me he hecho de un pack grande de estas. Para poder seguir. Tiene también esta colonia. Esta colonia que es la Dancing Night de Saiz. A ver... Dancing Night de Saiz. Que es una colonia muy, muy rica. Una de mis favoritas cuando era adolescente. Les cuento. Y esta es una presentación antigua. Creo que ya tenía conmigo un año. Aproximadamente. En la actualidad, la botellita ha cambiado de presentación. Y que si volvería a repetirla. Sí, sí la repetiría. Porque me parece muy agradable. Y bueno, para aquellas chicas que deseen adquirirla. Este jabón líquido vitaminado de la marca Kodi Dyna. Que es un gel de ducha, de baño y ducha. Que viene vitaminado. A ver... ¿Qué les puedo decir? Dice que indica que viene con pecho balanceado. Así que el olor no es muy intenso. Les puedo decir que es un olor manejable. Para aquellas chicas que no les guste tener un jabón líquido. Que como que sea demasiado fuerte el aroma. Este es el ideal. Es económico. Creo que estaba a unos 15 soles. Por ahí. Exagerando. Voy a intentar adquirir uno más. Porque el actual que estoy utilizando es uno de la marca Natura. Y la verdad es que este sí me ha parecido muy muy bueno. Porque viene con casi un litro. Viene con 750 ml. Y dura bastante. A mí creo que me duró como dos meses. Y eso que yo sí tiendo a utilizar bastante. Así que bueno. Este sin duda también lo voy a volver a repetir. De la línea Simply Delicate de Abón. Es un jabón líquido para dama. Para chica. Este es el aroma. Dice té blanco refrescante. Viene en una presentación de 250 ml. Sin duda este es uno de mis favoritos. De por sí. Este jabón líquido es uno de los más vendidos en catálogo. Así que bueno. Lo repetiría. Porque digamos que es un producto que tengo más a la mano. Intenté utilizar uno de Bavaria. Que aún está a punto de terminarse. Pero no me agradó tanto como lo hizo este de acá. Este jabón. Así que se voy a repetir. Va a ser este. Es mi favorito definitivamente. Estos parches. De la línea Newport. Ups se me cayó uno. De la línea Newport. Son estos de acá. Son anti-winkle. Que es el anti. Las venitas rayitas. Que se nos forman en la parte de acá. Y. Que si los volvería a comprar. Si estuvieran con mi alcance. Créeme que. Los compraría. Vienen. En cada cajita. Vienen dos packs. Para dos tratamientos. Y. La forma del pack. Del. Del parche. Porque no lo tengo ya a la mano. Es así. Se coloca en esta parte de acá. Y te lo dejas toda la noche. La verdad es que si tiene. Muy buenos resultados. Deja la piel muy suave. Deja la piel. Bueno. Dice que hay que utilizarlo. 30 minutos. Aplicarlo. 5 veces. Por la primera semana. Y después. Menos de 3 veces. La verdad es que yo la adquirí. Para probar. Esto lo adquirí. En. Iair.com Aquí que es una. Una página web. En la cual podemos adquirir. Productos. Naturales. Que no sean. Muy crueles. Con el medio ambiente. Ni con nosotros. Y. Esto me costó 2 dólares. La marca Newport. Es una marca coreana. Y. Bueno. Para aquellas chicas. Que deseen adquirirlos. Déjenme un comentario. En la cajita de. Comentarios. Barre la redundancia. Para mandarles el link. Para que puedan acceder. O bien. Entren a la página. Iair. Y lo van a encontrar. En la zona. Que se llama. Trials. Hablando de máscaras. Terminé. Esta. Colagen Essence. Facial Tissue Mask. De Pomerate. Pomegranate. Perdón. Que es. Una máscara. Que indica. Que. Que. Se aplica. Para. Suavizar. El rostro. Nutrirlo. Rostros secos. Definitivamente. Les va. Les va. Esta crema. Esta. Máscara. Ya está usada. Pero les voy a mostrar. Como es que viene. Viene así. Vean. Es así. Ya de por sí. Ya está seca. Aunque no. Está un poco húmeda. La colocas. En el rostro. Te quedas. De 30 a una hora. Con esta mascarilla. Es muy muy buena. También. Cuánto es que me costó. Lo compré también. Por trial. Es un producto trial. Y. Me costó. Aproximadamente. Unos dos dólares. Exagerando. Y venía. Con una de pepino. También. Que aún no la utilizo. Así que. Esto definitivamente. Si lo. Si lo volvería a repetir. Terminé también. El kit. De pitanga. De jabones. Para el cuerpo. Es un jabón vegetal. Que viene. Una versión. De 100 gramos. Un contenido. De 100 gramos. Viene. Un pack de tres. Pero yo solamente. Conservé una. Una bolsita. Para que la puedan ver. Que les puedo decir. Es un aroma. Que. Es uno de. Mis favoritos. Me encanta. La verdad. Que si lo volvería a comprar. Si. Toda la línea. De. Todos los productos de natura. Me encantan. Hasta ahora. Nunca me ha decepcionado. Ninguno. Y bueno. Definitivamente. Lo recomendaría. 100%. Estos jaboncitos. Lo que si. Es que no duran mucho. Será porque. Son un poquito más suaves. Pero. Bueno. La verdad es que. Me encantan. Así que. Si los voy a repetir. Chicas. Bueno. El video se está haciendo. Un poquito más largo. De lo esperado. Así que voy a pasar. A editar esto. Y bueno. Grabar una segunda parte. De lo que son. Mis productos terminados. Y bueno. Para aquellas chicas. Que deseen ver. La segunda parte. Estará muy pronto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!